Y para finalizar, quiero preguntarles algo por el presidente del Congreso, Roy Barreras, porque es que él lo vemos muy activo, haciendo llamados, llamando, regañando a los ministros, diciendo que las reformas no se tramitan, prometió que el 30 de noviembre iban a ser aprobadas 12 reformas del cambio, eso no ha ocurrido, por supuesto, pero pues en estos días no ha estado, y vi por ahí en su Instagram, representante Miranda, que hay turismo parlamentario. Es que me parece increíble que el senador Roy, primero me está pasando cuenta de coro porque él dice que yo tumbé la reforma política, algo que a mí me enorgulló, porque los micos que estaban allí eran vergonzosos, la verdad, y yo puedo ser parte de este gobierno del cambio, y yo puedo haber votado por Gustavo Petro y todo esto, pero a mí no me pidan avalar o quedarme callada cuando quieren reelegir el Congreso actual. Yo estoy en la capacidad de tener mis propios votos, y no necesito ninguna lista cerrada, y no necesito ninguna lista cremallera, y no necesito que me regalen la reelección para dentro de tres años, porque yo sé que yo puedo sacarme mis boticos solos, no necesito que me regalen una curuna. Entonces, a mí me pasa Roy Barrera en la cuenta de coro de la reforma política, lo cual me agrada profundamente saber que fui una de las autoras intelectuales de haber sepultado esa reforma política absolutamente llena de micos. Segundo, no le gustó mucho al senador Roy Barrera en mi presencia ayer en la Comisión Séptima, diciendo y señalando los errores que se estaban cometiendo en trámite legislativo, y solicitando que lo mejor era aplazar la discusión hasta tanto la Comisión de Ética no resolviera las recusaciones. Algo que no es ni a favor ni en contra de un gobierno, algo que simplemente es lógica pura y respeto a la ley, a la ley quinta, al estatuto del congresista, simplemente ser legalista y haber leído la ley quinta. Entonces, no les gusta mucho mi presencia en la Comisión Séptima, porque yo soy crítica, yo pienso y tengo la posibilidad de hablar, y es porque no les gusta mucho a algunos miembros del pacto histórico. Entonces, el senador Roy Barrera me dice que yo qué estoy haciendo en las comisiones económicas, que cómo va el trámite en la Comisión del Plan de Desarrollo. Y yo le respondí, pues va muy bien, tanto así que estamos generando acuerdos entre todos los partidos, sin necesidad de imponer absolutamente nada, estudiando más de cuatro mil proposiciones, y que más bien se preocupe por estudiar y por ver cómo saca adelante las reformas del gobierno, que sí van bastante mal y no el Plan de Desarrollo, que en los próximos días vamos a enradicar ponencia y que la doctora Jennifer me corrobore el trámite tan riguroso, juicioso, que le hemos dado a este Plan de Desarrollo que está a mi cara.